Esto sucede el lunes entre las 11 y las 11 y media de la noche aproximadamente. Llevan a la casa de mis padres, mi mamá atiende a base de insultos, agravios, amenazas. Le dicen que me tienen secuestrado a mí en el departamento. Yo vivo cerca de lo que es la fábrica de Marenchino, entre Marenchino y el Club Amelia en ese barrio. Estoy en el departamento y me tienen amenazado a todo eso, con muchos insultos, mucha amenaza, muy fuerte. Mi mamá hace un tiempo que viene con un problema de salud y estaba como que no podía dormir y demás. Un par de días bastante complicados y cayó en la trampa que le generaron y supuestamente el que hablaba era yo. Había una persona que lloraba y que pedía auxilio, que pedía que por favor paguen y demás. Y bueno, ella dice que era yo. No sé si usaron mi voz en alguna inteligencia artificial o alguien hablaba y le pareció a ella que era yo. A todo eso, mi papá le saca el teléfono, cuando también le empiezan a insultar a él, él les corta, supuestamente él les corta e intenta comunicarse conmigo. Y cuando intenta comunicarse conmigo, lo vuelven a atender ellos. Por eso para mí no debe haber cortado la comunicación y marcó el número y bueno, por eso lo vuelven a atender. Sigue la comunicación y ahí es donde se asustan porque supuestamente me habían llamado a mí y vuelven a atender ellos. Entonces por eso deciden llamar a mi hermana, le explican la situación. Se generó ahí un malestar bastante complicado, bastante feo y llaman a la policía. Llaman a la policía, la policía la verdad que actuó de una forma espectacular porque en menos de dos minutos estaban ahí en la casa de mis viejos y se vinieron para mi departamento porque bueno, no sabían bien la altura, la dirección, el nombre de la dirección. Entonces acompañan a la policía hasta el departamento mío y yo estaba acá tranquilo, la verdad que no. Bueno, recibo un llamado de mi hermana a esa misma hora y al mismo momento me toca en timbre. Y medio como que me asusté porque bueno, como te repetía, que mi mamá estaba enferma y qué sé yo, a esa hora que me toca en timbre, el llamado telefónico de mi hermana en el mismo horario fue bastante medio feo. Atiendo y mi hermana me pregunta dónde estaba, yo le digo que estaba en el departamento y me dice si estaba bien. ¿Pregunta si estaba bien? Le digo sí, sí, prepará que me tocan timbre, le digo. Pero si bien no tanto para mí sino para mis padres y mi hermana que se llevaron la peor parte, que fueron los que fueron amenazados, insultados, entraron en ese juego que te hacen entrar ellos. La verdad que sí, bastante feo. Te deja un sabor amargo porque yo me crié mortero y bueno, no es más el mortero que uno se crió. Y estaría bueno que de alguna manera traten de ponerle un poco de freno a esto porque se está yendo de las manos, me parece.